En alerta deben estar los organismos de socorro y comités de gestión del riesgo ante las prolongadas lluvias que, según el IDEAN, irán hasta enero del próximo año. En Ocaña se viene realizando un monitoreo a las fuentes hídricas. Venimos monitoreando lo que son las subcuencas del río Tejo e igualmente la quebrada del carbono, mal llamado río Chiquito, en los cuales ya nosotros nos adelantamos a hacer unas limpiezas de dragado sobre las subcuencas del río Tejo. Y de esta manera poder aislar cualquier situación que se nos pueda presentar con acumulación de materiales y esto permita que haya un represamiento y este nos genere a nosotros cualquier inundación. En otros municipios del departamento, como Ábrego, se encuentran alerta naranja por inundaciones. Y en alerta naranja están los municipios sobre las afluentes del río de Oro, parte baja del río Catatumbo, río Tarra, río Algodonal, parte alta correspondiente al municipio de Ábrego. Y en alerta roja declarada están los ríos Lebrija, la Esperanza, Cáchira, Cuencas del río Zulia, Salazar y Arboledas. Y relacionados con las inundaciones, solamente no se ha declarado una alerta amarilla, solamente se hizo declaratoria de alerta naranja para los municipios de Táchira, Villa del Rosario, río Recinto en Lourdes y Sardinata. Río Nuevo, Presidente y Tibú, en Sardinata y Tibú. Y en alerta roja sí están los ríos Zulia, el Zulia, Puerto Santander y San Cayetano, Pamplonita, Los Patios y Cúcuta. Dentro del reporte, los municipios en alerta roja por deslizamientos son. Y en alerta roja están declarados los municipios de Ábrego, Arboledas, Salazar de las Palmas, dentro del boletín 311 que emitió el sistema de alertas tempranas y el Consejo Departamental de Gestión del Río y la Unidad Nacional de Gestión del Río. Ocaña se encuentra en alerta amarilla, es decir, que hasta el momento no se han presentado emergencias por inundaciones o deslizamientos de tierra, por lo que se entrega recomendaciones a los habitantes que viven en zonas de alto riesgo tomar acciones, pues las lluvias van a ser constantes. ¡Gracias!